Págame por el app, Cash App, Sell, Venmo, Págame por el app. Ahora, estas aplicaciones las mirará el IRS. Así que, si usted tiene un negocio y le pagan por el app, por teléfono, tenga cuidado, que hay más impuestos. Ahora, por usar aplicaciones móviles, aquí le contaremos la verdad. ¿Qué desea ver todo el video? Suscríbase a este canal para conocer todos los detalles de este tema que preocupa a miles de estadounidenses. ¡Bienvenidos! Las aplicaciones de dinero de transferencia como Venmo, Cash App y Sell, entre otras, son cada vez más populares. Para organizar las finanzas personales, dividir la factura al ordenar comida de un restaurante, pagar el alquiler entre compañeros, o de un apartamento, o comprar un mueble a un amigo que se muda de ciudad, son parte de las transacciones cotidianas. A la señora de la limpieza, le paga por el app. El baño de los perritos, le paga por el app. El pago de los impuestos, a su preparador, lo hace por una app. Pero, ¿qué tanto afectará el plan de la reforma fiscal a los contribuyentes? Tiene sentido que la nueva propuesta del Departamento del Tesoro de modificar los requisitos de informes financieros para los bancos y las aplicaciones de efectivo haya puesto nerviosos a un sin fin de contribuyentes que apenas registran ingresos para subsidiar sus gastos básicos. O bien, que usan las aplicaciones para enviar dinero a sus familiares. Algunos de los detalles del plan pueden ser confusos. Lo que ha llevado que en Internet lluevan datos imprecisos, como el que el gobierno de Biden permitirá a la agencia tributaria monitorear cada transacción de cuenta bancaria o retiro y depósito en bancos y aplicaciones de efectivo. Esto ha causado preocupaciones sobre si el plan estaría vulnerando la privacidad de los estadounidenses, protegida por la Constitución. El Departamento del Tesoro propone exigir a las instituciones financieras que informen anualmente la cantidad total del dinero que entra y sale de las cuentas bancarias de préstamos e inversiones si esas cuentas tienen un valor de al menos 600 dólares. O si el total es de al menos 600 dólares al año. Esto significa que si el total de los débitos y créditos equivale a menos de 600, incluidos los cheques de pago depositados o el dinero transferido desde aplicaciones financieras como Cash App o PayPal, los bancos tendrán que informar al Servicio de Impuestos Internos IRS. Sin embargo, los bancos no informarían detalles sobre transacciones individuales, por ejemplo, cómo se gastó el dinero, si no solo la cantidad de dinero total que ingresó o salió de la cuenta de banco. El plan ve su razón en las últimas estimaciones del IRS, que muestran una brecha fiscal de 166 mil millones por año entre el impuesto adeudado por las empresas, sin contar las grandes corporaciones y el impuesto realmente pagado. La agencia tributaria señala que exigir informes completos sobre el dinero que entra y sale de las cuentas hará más efectivo el cobro real de impuestos adeudados. Ahora, preste mucha atención a esta información sobre las transacciones mediante aplicaciones móviles. La ley del Plan de Rescate Estadounidense, que fue aprobada por el Congreso en marzo, tiene una disposición que entrará en vigencia el 1 de enero de 2022, que requiere que las aplicaciones de efectivo como Venmo, PayPal y Cell entreguen reportes al IRS con respecto a las transacciones comerciales por un total de más de 600 dólares. Anteriormente, las aplicaciones de efectivo debían informar solo las transacciones comerciales de más de 20 mil dólares de cuentas, con al menos 200 pagos separados en un año calendario. Pero una nueva propuesta del Departamento del Tesoro, pendiente por parte de la Administración de Biden, también requeriría que las instituciones financieras como los bancos reporten al IRS anualmente la cantidad total de depósitos y retiros de la mayoría de las cuentas bancarias, de préstamos e inversiones que también excedan los 600 dólares. Sin número mínimo de transacciones requeridas de las cuentas. Esto incluye cuentas comerciales y personales. Debe quedar claro que la medida del Plan de Rescate Estadounidense solo se aplica a las transacciones comerciales, que ya se consideran ingresos grabables. La propuesta del Tesoro exige que las instituciones financieras, incluidas las aplicaciones de efectivo, realicen un seguimiento de los depósitos y retiros totales para encontrar las principales discrepancias en la declaración de impuestos. Ahora, escuchen lo que tengo que decir. Esto no es un impuesto nuevo. Ojo, ya está pagando impuestos sobre sumas de 600 dólares o más en las cuentas bancarias. En Internet se especula que los contribuyentes se verán agobiados por un nuevo impuesto. Pero este dato también es impreciso. La ley fiscal actual ya exige que todos paguen impuestos sobre los ingresos de más de 600 dólares, independientemente de su procedencia. Por lo tanto, este cambio es un esfuerzo por reducir la brecha fiscal estimada de 600 mil millones del país. La diferencia entre los impuestos que se adeudan y los impuestos que se pagan. El Departamento del Tesoro estima que si se implementan los cambios propuestos, recaudarán aproximadamente 460 mil millones en 10 años. Según el IRS, hay quienes usan aplicaciones para evitar las formas tradicionales de informes de ingresos y serán los más afectados por el cambio, no las personas que usan esta plataforma para transacciones personales del día a día. La identificación de ingresos a través de las aplicaciones como BAME se ha convertido en un proceso difícil y opaco para el gobierno. Las empresas y los vendedores independientes que usan aplicaciones de efectivo en gran medida han podido pasar desapercibidos con respecto a la cantidad de ingresos que realmente generan cada año. Si bien la ley del plan de rescate estadounidense tiene una disposición que requeriría que las aplicaciones de efectivo como BEMO, PayPal y CELL presenten informes tanto como los comerciantes que usan sus plataformas, como con el IRS específicamente para transacciones comerciales que superen los 600 dólares. Esto se aplica a las transacciones de terceros y a los emisores de tarjetas de crédito, no a las cuentas bancarias tradicionales. Pero la propuesta de la reforma que se debate ahora incluye las cuentas bancarias tradicionales, tanto comerciales como personales. Si se implementa tal como está, el cambio requeriría que las instituciones financieras y las aplicaciones de efectivo reporten al IRS las entradas y salidas agregadas de la mayoría de las cuentas bancarias, de préstamos e inversiones que superen los 600 dólares. Pero no monitorearía ni compartiría detalles sobre las transacciones individuales. No olvide suscribirse a este canal. Le voy a explicar ahora. Si usted hace negocios, por ejemplo, si usted es handyman y le pagan vía BEMO, vía CELL o vía PayPal, estas son las transacciones que usted tiene que reportarla cuando está frente a su preparador de impuestos. De esa manera, el banco y el IRS podrán informar y el IRS cotejará la información que envió el banco con la declaración de impuestos. Si usted supera esas cantidades, no va a tener ningún problema. Estaremos explicando esto cada día más, conforme se acerque la temporada de impuestos. Muchas gracias. Gracias por suscribirse a este canal y quedarse hasta el final del video. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!